Invita a Arturo Núñez a Rosalinda López a que coordine el grupo de apoyo al proceso de entrega-recepción del Gobierno del Estado. Villahermosa, Tabasco, 15 de noviembre. El gobernador electo, Arturo Núñez Jiménez, invitó a la diputada local electa, Rosalinda López Hernández, a que coordine el grupo de apoyo al proceso de entrega-recepción de la Administración Estatal, que este viernes se instalará a las 9 horas en el Salón de Recepciones de Palacio de Gobierno. López Hernández, contadora pública de profesión, tiene una amplia experiencia y conocimiento en materia fiscal y contable. Ha desempeñado esas tareas en las comisiones de control y fiscalización del gasto público tanto en el Congreso del Estado como en el Congreso de la Unión. Como diputada federal, en el periodo 2000-2003, fungió como secretaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, se desempeñó además como vocal de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, ASF, así como del Comité del Centro de Estudios de Finanzas Públicas. En el periodo de 2003 a 2006, López Hernández fue diputada local, ocupó la presidencia de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y fungió como vocal de la Primera Comisión Inspectora de Hacienda, responsable de la calificación de las cuentas públicas de los tres poderes del Estado y de los órganos autónomos. Del 2006 al 2012, formó parte del Senado de la República, en donde presidió la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentaria, fue secretaria de las Comisiones de Población y Desarrollo y Seguridad Social, e integrante de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Recursos Humanos. La contadora pública también participó en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta y se desempeñó como coordinadora del Área Internacional del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República. López Hernández estudió la licenciatura en Contaduría Pública en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, UJAD, así como la maestría en Auditoría Económica, Financiera y Contable en el Instituto de Administración de Empresas de la Universidad Autónoma de Madrid, España. De 1992 a 1993 integró la Comisión Fiscal de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, Delegación Tabasco. En 1989 fue consejera universitaria de la UJAD y es militante y consejera, a nivel nacional y estatal, del Partido de la Revolución Democrática. A la diputada local electa, Rosalinda López Hernández, la acompañarán en esta etapa Salvador Hernández Mondragón, Freddy Castañeda León, Fermín Pérez Montes, Ahmed Ramos Troconis, Rafael Fuentes Gutiérrez, Guillermo Cortázar Gutiérrez, María Elena Domínguez Ortiz, José Mercedes García Peraza, Ricardo León Carabeo, Wilber Méndez Magaña, Andrés Peralta Rivera, Eugenio Enrique Abreu Menéndez y Teresa Gómez Hernández.